Hoy su ufreno, hoy su ufreno, es morder el freno, ¿verdad? Esto se aplica generalmente a las personas que son reprimidas, muy controladas y que no pueden ejercer su voluntad, ¿verdad? Muchas veces por cuestiones de machismo, lastimosamente, ¿verdad? Hay personas muy controladas que no pueden reaccionar y entonces tienen que callarse y aguantar la situación que están viviendo, ¿verdad? Y muchas veces también hoy su ufreno se aplica cuando vos tenés conocimiento de algo muy comprometedor y no puedes decir. Entonces, crees su ufreno, te callas, porque si no la consecuencia puede ser peor. Son dos tipos de aplicación que yo doy, ¿verdad? La gente puede ser que conozca otras formas o aplicadas a otros tipos de situaciones, ¿verdad? Sí, que nos puede dejar en los comentarios. Pero, sí, generalmente es eso. Lo de su ufreno es aguantar, aguantar y aguantar. Por... ¿X razón? Exactamente, por alguna razón de peso. Por verdad. Así mismo.